En la Cámara de Diputados, ayer, le hicieron la vida imposible, y qué bueno, a Gerardo Ruiz Esparza, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, porque los diputados de Morena le entregaron el premio a la ineptitud y a la corrupción. Así le presentaron, y no es broma, un trofeo, un premio a la ineptitud y a la corrupción, así lo dijo el señor Alejandro Mojica Toledo, diputado de Morena por Morelos. Vea y escuche. Vengo a señalar un agravio hecho a la ciudadanía de Morelos y a los millones de personas que arregan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Express. Al final de su accidentada construcción, su costo, corrupta e inexplicablemente, se elevó a dos mil trescientos cincuenta millones de pesos. Quiero recordarle cuando usted fue, en el día de la tragedia, y bajaba de su helicóptero y balbuceando en televisión decía, pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado. Debe ser enorme la culpa de usted, carga a sus espaldas, señor secretario. Un reconocimiento que le envían diferentes organizaciones de Morelos, cámaras empresariales, concluya su intervención, diputado. Consigo coordinador empresarial, y me piden, me piden le entregue, me piden le entregue este reconocimiento que dice a la ineptitud y corrupción del Paso Express de Cuernavaca. ¡Felicidades por este reconocimiento, señor secretario! ¡Pácatelas! Este video es de los amigos de Ruido en la Red, y pácatelas. ¡Qué madrazo! Y madrazo tras madrazo, ¿eh? Ayer fue una comparecencia muy accidentada, por eso del Paso Express, de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes. Y vaya que se lo merece. Nosotros en su momento, aquí en Sin Censura, señalábamos que no tenía madre al decir que se disculpaba por el mal rato que pasaba la familia de los fallecidos en el Paso Express de Cuernavaca. El mal rato. Hágame usted el pinche favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!